Aunque todavía no se tiene una programación específica de lo que será el desfile del 20 de julio, este próximo sábado, los encargados de la cultura e historia de la ciudad esperan que sea una buena jornada para el disfrute de propios y visitantes. El 20 de julio tiene una connotación muy especial porque fueron los ciudadanos, estudiantes de las universidades bogotanas en aquel momento, la Santo Tomás, San Bartolomé, la Universidad del Rosario, quienes se sumaron de manera directa al movimiento insurreccional que se produjo en la Plaza de Bolívar en esa fecha. De igual manera se tiene previsto organizar la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá para el 7 de agosto de este año. Para comenzar desde ya la preparación de una agenda, ¿qué va a hacer el museo ya concretamente, el Museo del Ministerio de Cultura de la Gran Convención, ya tiene prevista una exposición temporal sobre hechos y personajes en 1819 que se va a hacer aquí en los corredores del Complejo Histórico. Se van a tener conferencias, presentaciones artísticas y se espera que esté dentro de una programación específica para que los socañeros sepan qué se va a realizar. ¡Ey, Andrew! ¡Ey, Andrew! ¡Ey, Andrew!